Nos encontramos desarrollando una nueva reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en Seguridad y Defensa con nuestros socios de los Estados Unidos. Nos visitan los dos subsecretarios de Defensa, del Pentágono, el de Asuntos del Hemisferio Occidental y el de todos los temas relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Hemos aquí venido desarrollando unos planes, unas acciones, unos programas de manera conjunta que han sido muy exitosos en la lucha contra el narcotráfico, en la desarticulación de estructuras criminales, en la implementación de los acuerdos de paz, en la forma en que el sector defensa contribuye con el desarrollo del país. Y esta es la oportunidad para evaluar esos planes, para trazarnos metas conjuntas hacia adelante y por eso consideramos que este es un ejercicio de la mayor importancia. Este ejercicio que hoy estamos desarrollando se complementará con visitas en terreno, estaremos visitando zonas estratégicas para que in situ podamos verificar esa cooperación tan estrecha que hemos venido construyendo con los Estados Unidos. Seguiremos trabajando de la mano con nuestros socios estratégicos para enfrentar amenazas comunes y para seguir construyendo una política de Estado en materia de seguridad y defensa que signifique mayor seguridad para Colombia, mayor seguridad para nuestra región y por supuesto para los intereses de nuestro hemisferio.